Vamos con las secciones, Patricia. Vamos con nuestra primera sección de hoy. Primera sección que no hemos traído esta temporada todavía. Vamos con álbum. ¿Qué álbum? Y ya estamos aquí con la sección álbum. ¿Qué álbum? Hoy tenemos preparada una sección un poquito diferente. Bueno, la sección explica de qué va, por si hay alguien nuevo. Normalmente enseñamos álbumes. Álbumes que nos gustan sin justificación. En plan, como un poco... Este álbum, mira qué guapo está. Por el vicio de enseñar un álbum. Por el vicio de que ya que te gastas 30 euros en el álbum, pues que tenga alguna utilidad que sea más allá de tenerlo en la estantería puesto. Más allá de sacar las fotos para ver quién te ha tocado. Efectivamente. Entonces aquí revisamos un poco los álbumes que tenemos, los que más nos gustan, porque nos gustan. Y hoy tenemos una variante un poco especial. Que es de nuestros álbumes firmados. Justo. Quiero decir que el 90% de los que se van a enseñar aquí son pedidos todos por ti. ¿De los álbumes? Sí, sí. Hay una cosa que no. Ya se pueden imaginar los que siguen el canal. Vamos a enseñar también un poco cosas firmadas. Cosas firmadas. Sí, porque si no se quedaría igual un poquito corto. Claro, yo no sé cuánta gente tendrá álbumes firmados en su casa, pero yo creo que no es algo normal. Yo según veo en las colecciones sí es algo normal. ¿No os pasa que veis como colecciones muy guapas y decís, yo no tengo una mierda? Ya. Pero es que hay gente que le mete mucho dinero a su colección. Claro. El otro día me salió en Twitter una persona que tenía colección de Isa de Stacy y la tenía toda súper puestecita. Ya, y con Polaroids. Con Polaroids. Pixeladas. Pixeladas, firmadas. Pero lo mejor de todo es que luego tenía cada álbum como cuatro o cinco veces. Yo no sé por qué hacen eso. O sea, ¿por qué te compras tantas veces un álbum? Yo supongo que para las fotocats, pero... O sea, ya no es como ni una vez cada versión. Es como tres veces la misma versión. Y era un poco rarete. Antes de empezar, recordar a los de Spotify que estoy teniendo problemas para subir los vídeos a Spotify. No sé si los solucionaré a lo largo de la temporada. El vídeo ha cambiado un poco la calidad y todo eso. Y por alguna razón a Spotify ahora no le parece bien. Entonces, bueno, intentaré a lo largo de estos días ir subiéndolos o encontrar la solución porque no sé si la encontraré. Pero bueno, hasta entonces, recordar que esta sección nosotros la comentamos por encima. Verlo es simplemente por tener un estímulo más. Pero si veis, consideráis que es muy imprescindible verlo. Y os apetece, pues os venís a YouTube. Está en el canal de YouTube, lo podéis ver. De hecho, probablemente tendréis el clip separado de la sección donde ya podéis ir directamente. Sí, se suele subir más tarde, pero sí. Venga, vamos con esos álbumes firmados, Patricia. Empieza tú directamente. ¿Firmados por quién? Claro, ese es un tema, ¿eh? Ese es un tema. El primero de ellos que tengo es... Este fue mi primer álbum firmado. Voy a quitar la copita. Es que no sé dónde ponerla para no tirarla porque tengo miedo de tirarlo. Tira la copa. Tira la copa. Ahí. Aquí está. Y es Elite Saizi, firmado por Ryujin. Muy buen álbum. Muy buen álbum. Muy buen álbum. A ver. Muy buena títel. Muy buena títel. Les iba a decir porque las B-6 tampoco son una locura. Bueno, sí. Tenemos aquí las canciones que vienen en el álbum. Este tiene la de It's My Summer. Sí. Esa está bien. Tiene un pase. Y también tiene Cherry, Talandala Remix y One It Remix. No voy, no voy. O sea, no me parecen grandes canciones. Más allá de la de It's My Summer que me parece catchy por alguna razón. Es muy catchy. Y Cherry también está muy bien. A Marcos no le gusta Cherry. Gustos. 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 Este fue mi primer álbum firmado. Y esto es de M-Wave. Que a día de hoy sigue funcionando. Le salió muy bien la firma al staff de M-Wave, ¿eh? Ese es el melón que a Marcos le encanta. Y es que como que la mayoría de productos firmados no lo firman los idols, sino que lo firman en plan gente del staff. Eso se popularizó sobre todo con los álbumes promo. Existe un tipo de álbum firmado que es el álbum promo, que por detrás tenía una pegatina distinta, porque cambiaron el sticker de Comca. Que es como si fuera como la certificadora de que el álbum es auténtico, digamos. Entonces, al principio llevaban esta dorada y los que eran promo llevaban otra pegatina distinta. Pero luego cambiaron el formato de esto y yo no he vuelto a intentar comprar ningún álbum de promo, así que la cosa ha quedado ahí. Los promos normalmente son álbumes que firman todas las miembros o el staff por todos los miembros. Es que nunca se sabe, porque realmente sí que hay muchos que lo firman las miembros o los miembros. Pero hay algunos que se notan las firmas chuchurrías. Ha habido comparaciones en plan de este es un poco tal que... O sea, a ver, sobra decir que la gente que falsifica las firmas del staff y todo esto es gente que lo hace muy bien. Claro, se lo hacen de forma autorizada para que los idols no se pasen horas y horas con un rotulador en la mano firmando álbumes. Realmente aquí el problema reside más en el hecho de que es muy accesible que todo el mundo pueda tener un álbum firmado, firmado, más que el hecho de que no sea auténtico. Quiero decir, si la demanda no fuese tan alta, pues a lo mejor sí que podrían ser como auténticas. Lo que pasa es que claro, en vez de costarte los 40 euros que te ha costado este, te habría costado pues 150. Claro, que es lo que valen los promos. Es lo que valen, efectivamente. Los promos normalmente, para los que no lo sepáis, son el álbum que se mandan como varias copias a estaciones de radio, a personas como allegadas a los idols, a amigos, etcétera, que pues eso, firman todos los miembros o varios staff en el nombre de los miembros y los dan. Y se ve como los firman muchas veces. Y luego de alguna forma eso aparece en Ebay. Sí, a 500 euros, por la cara, por la cara. Porque claro, cuenta cómo consigues tú estos álbumes, Patricia. Claro, estos, los M-Wave, se venden a través de la página de Mnet, directamente. Bombarden Mnet. Bombarden Mnet. Cada vez que ciertos artistas van a sacar un álbum, sacan unas unidades limitadas de esos álbumes firmados. Pueden estar firmados por todo el grupo o por un miembro, de forma aleatoria. Entonces, pues el día que salen tienes X copias hasta que hacen sold out. Imagínate, son 5.000 copias. Y si tienes suerte y eres rápido y pagas un dinero al de envío, tienes tu álbum firmado. Pero que no es tan poco asequible como a lo mejor algunas personas se creen. No, estos, pues es el precio normal del álbum realmente un poquito más... 20 euros más caro, ponle. No, pero ni siquiera eso, ¿eh? O sea, creo que el precio del álbum en sí eran unos 28 euros. Pero luego entre envíos, aduanas, etcétera, subía un poquito más. Digamos que esas cosas las puedes como esquivar un poco con otro tipo de envíos, pero en esto no hay más cojones. Entonces, siempre se te sube un poco más. Exacto. No es que esté más caro de base, sino que el proceso te va a meter más trámites que vas a tener que pagar por ello. Es un proceso bastante tedioso. Sí. Y ahora sí que siento que no hacen tantos M-Waves o, por ejemplo, de grupos tan populares. Porque este es el primero de Itzy. Recuerdo que también de Ice One hubo. Es verdad. Estaba el de... El Colorize. El Color... No, el primero. No, el Colorize no. El Hertice. El Hertice. Estaba firmado por miembros. Y luego el Bluemith también. Bien, sacaron firmados por todos los miembros. En plan, te llegaba versión aleatoria y miembro aleatorio. Entonces, en ese sentido, de esos podéis encontrar álbumes firmados. Creo que The G-Friend también salieron del... De un montón. Del Laberín. Y además The G-Friend, yo me acuerdo que yo veía los blogs que grababan. Todos los grupos tienen como los típicos blogs que graban el grupo tal y cual cuando están en etapa de promociones. Y yo me acuerdo de uno que salían las G-Friend tiradas en el suelo del Music Bank o no sé cuál era. Con pilas de álbumes, pero pilas, hacia arriba. Y iban así, pa, 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 firmando. Que claro, ahí las ves y dices, coño. Sí que los están firmando ellas. No hay duda que los están firmando, pero claro. Y ahí había una torre gigante. Sí, sí. Pero yo realmente yo veía eso y a mí me daba pena. Ya. Era como, joder, porque tienen que estar ahí... Tanto tiempo. Mientras están esperando para actuar en el stage que les toca, están ahí realmente como unos esclavos firmando álbumes, ¿sabes? No se me hace como muy agradable. Y por eso hay veces que firma el staff. Efectivamente. Entonces, este es el primero que tuve. ¿De quién es? Es la firma de Ryujin. Ya, ya, ya. O sea, ¿pero lo has dicho o no? Sí. Ah, vale, vale. Tiene firma un poco de arquitecta. Es un poco rayajo, ¿eh? Sí, pero está guay. Sí. No sé, me gusta. Y bueno, tú querías Cheyong y te tocó Ryujin. Porque esto se suelen hacer G-Os para ver cuál te toca, claro. Sí, pero yo pedí... Yo pedí solo este en esta ocasión. Para el otro que tengo sí que hice un go. Hice un go pequeñito. Y sí que salieron bastante bien las firmas. Pero para este pedí solo este. Ya. Y llegó lo que llegó. Y sí que es verdad que yo quería intentar conseguir el de Cheyong, pero la otra versión. Sí. Del It's a Easy, la vertical. Bueno, es que, claro, al final en estas cosas muchas veces tienes que priorizar o en la firma o en el que te cae, ¿no? Un poco. O comprar cosas nuevas o adquirir el ítem firmado en cuestión. Claro, por eso. Que es un poco... Bueno, te tocó de Ryujin que digamos que es tú dos, ¿no? Mi dos, sí. Sí. Y es mi uno. O sea, que unas malas. O sea, que aquí en caso está, vamos... Está en su respectivo este. De hecho, los tengo en una fundita de plástico porque me da bastante paranoia que se dañen. Entonces, lo tengo en una funda de plástico. Bueno, voy a enseñar yo una cosa que viene al caso, Patricia. Y esto es un regalo que me hizo Patricia para... Hostia, no me voy a acordar ahora cuándo me... Esto me lo regalaste cuando nos vimos, Patricia. Cuando nos conocimos. Eso te lo quería regalar para tu cumpleaños. O fue en modo pandemia. Fue en pandemia esto, ¿no? Fue en pandemia. Fue justo. De hecho, yo eso lo pedí antes del COVID. Vale, justo. Cuenta la historia. Pues esto es una historia larguísima. Pero bueno, antes de contar toda la historia, es obviamente, como estáis viendo, una página del Show What de Luna, de Choerry. Por cierto, todas las cosas que tenemos firmados son de chicas. No vayáis a esperar ver un álbum de TXT firmado por Sobin ni nada por el estilo. Podría ser. No se ha terciado. Pero de momento no. Entonces, pues bueno, ya avisamos. Esto es una página del Show What de Luna firmada por Choerry, que era mi bias por aquel entonces, lo sigue siendo. Pero bueno, Luna ya no podemos hablar mucho de ellas. Y básicamente pone, tú, Marquitos. Y esta es la firma de Choerry, que es indiscutible. Y esta sí que podemos garantizar al 100% que la hizo ella más que nada porque escribió esto. Y ahora Patricia va a contar cómo sucedió que esto vaya. Vale. Esto antes del COVID, para los que seáis K-pop post-COVID, porque hay gente que ha entrado después. Sí. Antiguamente se hacían muchísimos fansigns presenciales con cada comeback. Entonces, lo que se hacía... Esto lo ha matado básicamente las videollamadas. Sí. Ahora se hacen video call. Ahora lo que es el video call, que te llega a tu casa el álbum firmado dedicado a ti, por la miembro o por el grupo que te haya tocado, eso antes se hacía en tiendas físicas. Entonces, era muy popular que había muchísimos fansigns. Ahora creo que se han vuelto a hacer, pero creo que no se hacen tantos. Se hacen menos. Se hacen muchos menos. Entonces, para que os hagáis una idea, por ejemplo, para entrar en un fansign de Luna, pues hacían falta... Para, digamos, asegurarte, entre comillas, que ibas a entrar, hacía falta comprar entre unos 60 y 80 álbumes. Entonces, lo que hacían eran go-managers coreanas, se dedicaban a ir a estos fansigns. Sí. Tipo, te ponían que si querías el slot de X miembro, que no estaba asegurado. O sea, tú podías pagar y que luego esa persona no entrara en el fansign. Que, de hecho, me sucedió y tuve que comprar otro. Sí. Pero conseguí vendernos álbumes y no perder el dinero. Pero te obligan a comprar varios álbumes. En plan, a ti te llega la hoja firmada y los álbumes que has pedido. O puedes elegir que la persona se quede los álbumes para no pagar el envío y que te envíe la forma en un sobre. Yo, en mi caso, sí que quería los álbumes. Sí. Entonces, pues imagínate, en Luna eran dos álbumes por participante, pero se hacían como varios slots. Entonces, pues eso, igual tenía que comprar 60 álbumes y entraba en dos fansigns o tres fansigns. Y entonces, esa persona cuando gana, cuando es como una rifa, imagínate que cogen a 50 personas, cuando gana, te dicen qué versión del álbum se firma y qué página quieres elegir para el miembro que has elegido. Pero, normalmente, pues eso, tienes un slot de cada miembro, pues cada persona elige uno y cuando se llena, se hace. Entonces, en mi caso, yo elegí a Achoerri, que era para Marcos, y la versión que había no era mi favorita porque eran muchas páginas en blanco y negro, muy oscuras, y elegí esta página para la que le firmara. De hecho, lo pone por aquí. Sí, ahí está el post-it. Esto es básicamente lo que le dijo Patricia. Bueno, no lo pone aquí, pero, o sea, no lo leéis, pero está puesto como en coreano para que la chica coreana sepa que Achoerri le tiene que decir, esta página, dedícasela a este nombre que ves aquí. Van pasando las páginas cuando van a cada una de las personas que está sentada en la mesa. Es una mesa muy larga con todas las miembros. Entonces, la persona pasa, habla un rato con el artista, le pone la página que quiere que le firme y ahí, pues eso, tenía como ese post-it para poner lo que tenía que escribir para cada persona. Luego esos álbumes se desmiembran y se envían las páginas sueltas. Total. Entonces, fue una historia bastante trambólica porque esto fue justo pre-COVID y cuando mandaron este paquete fue el momento en el que cerraron las fronteras en Corea. Y aún encima cambiaron luego todo el tema de... Que fue antes de que nos encerraran a nosotros. Fue a final de febrero, principio de marzo. Total. Y entonces, es como que el paquete no salía, no enviaban el paquete, luego se lo devolvieron a la persona que estaba gestionando esto. Yo estaba desesperada en contacto, en plan de, por favor, que no se haya perdido con verdadero pánico porque esto vale un dinero. Vale un dinero, sí. Y al final... Este ya no son 40-50 euros que valía aquel. Era un poco más. Un poco más. Era un poco más. Tampoco una locura. No. O sea, vamos a ser completamente honestos, pero bueno, también tuviste suerte. No tuve mucha suerte porque tuve que pagar dos veces. Sí, pero también podías haber tenido que pagar más, ¿no? No, porque eso depende del grupo. Ah, vale, vale, vale. La cosa es eso, por ejemplo, en Luna eran dos álbumes, pero en Ice One creo que eran cinco. Claro, en ese sentido me refiero. Ahí tenías que comprar cinco álbumes y entonces lo que era un fansign slot te salía pues aproximadamente, pues imagínate, 150 euros más los envíos. Porque tienes que comprar cinco álbumes, que tú podías luego tener esos cinco álbumes, pero ¿cómo te mandan cinco álbumes? Era en plan de, yo qué sé, mándame uno y el resto te los quedas. Que los puedes revender, otro puedes quedar si no tienes el álbum, pero bueno. Claro. Que sí, que llega un punto. Y bueno, claro, el álbum que te mandan te viene sin la hoja. No, porque ese es otro álbum. Ah, no, porque ese es otro álbum. Claro, eso es luego. Que luego todo esto es la razón por la que hay un montón de goes en Twitter, digamos. que venden los álbumes muy baratos. Porque hay gente... Por los fansigns. Claro, hay gente que no gestiona un fansign así colectivo. Ellos mismos quieren ir a la firma y entonces personalmente compran los 50 o 60 álbumes necesarios para entrar. Sí. Entonces... Lo hacen para las video calls que, joder, si te... No, y para alguno presencial también. También, pero hombre, el presencial aún lo entendía, pero es que ahora hay gente que... Me salió el otro día un TikTok de una persona que había comprado, yo no sé si eran más de 120 álbumes de los de Taehyun, del nuevo, para ganar una video call con Taehyun y la había ganado. Pero es como, hostia, 120 para una video call de a lo mejor un minuto y medio. Es como, uff. Claro, si es en persona, aún encima siendo fan coreano y demás que muchas veces se tiran largos cuatro o cinco minutos hablando contigo, son como bastante, digamos, más... Estás un rato, ¿sabes? Y pueden elaborar porque saben tu idioma y todo esto, pero una video call es rarete. No, pero las video calls también tienen el mismo tiempo con los coreanos, ¿eh? Es un minuto, un minuto y medio. No, claro, por eso, pero que... La cosa es el fansign presencial, en el fansign presencial sí que te puedes... En el presencial se enrolla mucho más, o sea, y les cuentan muchas cosas, habla mucho la persona que va, es más el ídol escuchando, cuando en los video calls muchas veces es el es el ídol el que te intenta sacar como que... O en la video call se busca mucho como el reto viral o alguna cosa así, en plan como para que lo haga el ídol por decir... O para que reaccione a cosas. Claro, porque ya que tienes una interacción muy breve y tienes la barrera del idioma, pues intentan como sacar un poco este tipo de contenido. O que haga alguna pose o alguna cosilla así. Efectivamente. Entonces, aquí está. Aquí está. Choerry, de su puño y letra. Por supuesto, me hizo muchísima ilusión. Aquí no lo leéis porque no se verá muy bien, pero pone... Tu mar el quitos se le... La u se le hizo bola un poco. Parece que pone tu mar cutos, como si fuese una q, la... O sea, como si fuese una k, la q. Yo creo que se dejó la i y la puso luego encima de la u. Pero bueno, está ahí la intención, es lo que cuenta Choerry por aquel entonces. Iba loco, o sea, pero al nivel que voy ahora con Tejon, obviamente pues todo el tema de Isbany, eso me hizo que me bajase mucho, ¿sabes? Pero me salió a gustar mucho y tengo, vamos, tengo una colección de photocards enorme de Choerry. Y pues aquí la tengo enmarcada. Enmarcadita. Es un muy buen regalo, gente. También me lo diste muy tarde, pero porque las circunstancias no pudieron, claro. Cuando llegó. Llevaba este algo. Cuando quitaron la restricción de envíos, de hecho tenía más páginas de gente española y gestioné yo como el reparto en plan, mándamelos todos a mí y yo se los mando a la gente. Venga, pues dale tú con otro. Para sorpresa de nadie. Sí. Luego esto para la gente que diga que no eres Mitzi, Patricia. Otro álbum de Itzi. Y este sí que es de Choerry. ¿Tu bias es Choerry? Mi bias es Choerry. Entonces aquí ya sí que lo conseguiste. Aquí ya fue, además, versión que yo quería... Este se nota que, este yo creo que es el mejor de los que tienes firmados. Sí. Además queda muy bien, que esto lo hacen por ejemplo también en los de Ice One, lo de poner el miembro como en la portada. Simple como una postal. Y te la firman ahí y es como que queda perfecto, porque lo puedes tener de expositor, con tu miembro, con tu firma. No es como cuando te firman la portada de las 5 o cualquier otra. Claro. Ahí lo ves claramente, no hay duda. De hecho, a mí porque me gusta mucho lo que es el álbum, pero la postal se puede sacar y la puedes poner en un marco y tener el álbum guardado tranquilamente sin problema. Sí. Pero a mí me gusta tenerlo así como expuestito. Este también es un M-Wave, de este sí que hice un pequeño go. Lo hiciste tú además. Sí. Pues lo gestioné yo porque necesitaba este contenido. Y es del Wannabe, ¿no? Es de Wannabe. Muy bueno. Además, Wannabe. Es que muy, muy top. Sí, muy top. Bueno, no vas a enseñar los álbumes, porque no los vas a abrir. No los voy a abrir, pero bueno. Miraros un vídeo del photobook del Wannabe, si lo queréis. Claro. A ver, es un álbum también relativamente antiguo, yo creo que la gente lo tiene un poco visto. Sí. Y enseña el otro ya directamente. Enseño el otro ya directamente y así te dejo a ti... Porque, ¿cómo es todo de echar yo? Este es el último que compré, que es el Crazy in Love. Este, en este caso, en vez de firmar la caja de pipsas, firmaron los photobooks. Claro, entonces tienes el photobook fuera. Entonces, tengo el photobook así expuesto, que ya, pues, el firmote gigante. Tenemos ahí una balda llena de Crazy in Love, entre las cajas de pizza, los photobooks... ¡Me tocó uno en un sorteo! La Yewell firmada, la Yewell no sé qué, la photobook versión, la no sé cuántas... Y nos quejamos mucho, pero ahora Red Velvet tiene 19 versiones. Que acabe ya, Patricia. O sea, sobre todo porque aún encima, jode, porque te da fomo no tener muchas, ¿sabes? Claro. Yo ahora, con las de Red Velvet, yo estoy más que conforme con una sola versión. Pero, claro, ves todas las demás, que están súper chulas también. Y obviamente las quieres. Y obviamente te apetece, sobre todo cuando es un grupo que sigues mucho, porque obviamente no tenemos versiones de todos los discos. De hecho, lo normal es que compremos solo una. Pero los que nos gustan como mucho, mucho, mucho... Así que, coño, para dos, tres grupos que te gustan mucho, sí que te apetece a veces comprarte más de una versión. Todas no las solemos comprar. De hecho, tú de ese ni siquiera las tienes todas, ¿no? Sí. De este sí que las tienes todas. O sea, no tengo la de photobook de todos los miembros. Ah, bueno, ya, bueno, faltaría más, faltaría más. Tengo tres photobooks, la Special Jewel y la Special Photobook. Sé que tienes bastantes entonces. Tengo bastantes. Pero bueno, es que además ahora que sacan las versiones americanas, internacional y todo esto... Claro, es una liada. Son un lío, son un lío. Vale, bueno, pues voy a enseñar yo... Este era mi último álbum. Yo voy a enseñar uno firmado que tuvimos hace poco. Eso nos ha escuchado que tuvimos hace poco. Y es el Babel de Stacy firmado por JJ. O por el staff. O por el staff. Esto siempre queda ante la duda, ¿no? Nunca sabe quién puede haberlo firmado. Nosotros obviamente vamos a elegir creer que JJ llegó y hizo... Y firmó. Queremos creer, simplemente. Queremos creer. Elegimos. Entonces, pues bueno, aquí está. Esa J de allá arriba no está puesta por nada, ¿eh? ¿Cuál? Esa pequeñita. Esa luce que solo hizo ella, ¿no? Habla bastante de J. Es como... No me vale solo la firma. Voy a poner una J aquí para que se sepa qué es yo. Efectivamente. Y bueno, este es el Babel. Este sí que no lo tenemos enfundado ni nada. Pero bueno, es porque es la... Es un Digipack. Que es con la miembro. O sea, con la propia... Esto lo hay de todas. Sí. Y tú en un principio lo querías de Jun. Pero te pusiste segunda en el Go con J. Porque Jun iba a ser imposible, ¿no? Jun iba a ser imposible. O sea, te pusiste directamente con J porque asumiste tu derrota con Jun, ¿no? Sí. Ya. De hecho, estos dos ya son de otra página. Son de Hello82. Que es otra página que ahora mismo está hosteando mucho a nivel firmado. Sobre todo en Europa. Hacen también pop-ups. Están haciendo pop-ups. Claro, vinieron aquí a Barcelona. Sí. La cosa es que el de Stacy... Yo pedí a una chica que fue a la pop-up de Barcelona la US version, que es la morada, que sí que la recibían en la tienda. Porque esa en teoría es como exclusiva, pero como era la pop-up la tenían. Y podía haber pedido el de Jun, pero se agotaron al toque. Ya. Hubo problemas con los digipacks de Jun. Llevaron muchos menos que del resto de miembros. Ya, ya, ya. Muy mal hecho. Muy mal hecho. Hay que llevar igual de todos. Bueno, sí. Eso es un tema que hablaremos en el siguiente podcast que tengamos que hacer de Photocards. Que de Photocards solo tenemos un podcast y hay muchas cosas que hablar de Photocards. Hay muchísimas cosas que hablar. Y la última cosa que tenía que enseñar yo es, pues, para joderle un poco a las tres insomnias que ven este canal de forma activa. A las tres personas que hay en el chat. Aquí está el álbum, bueno, el álbum, el mini póster que daban en la gira que hizo Dreamcatcher por Europa en 2018. Bueno, la gira era de Fly High, que era la última canción que habían sacado, que es el tercer comeback. La última de las, estas de la narrativa esta, como de las pesadillas y todo esto, creo. Y pues bueno, por aquel entonces a mí me gustaba bastante Dreamcatcher. Obviamente vinieron a Madrid, yo tenía que ir a un concierto de K-pop. Por ahí arriba tenemos un prequel, por si acaso. Que de hecho me tocó en el sorteo que hicieron a raíz de ese concierto. Increíble, o sea, es que ni siquiera ha pagado por eso. Ni siquiera he pagado y eso, si lo vendo ahora, ganaría mucho dinero. Te sacarías perras. Me sacaría unas buenas perras, pero no las voy a vender, obviamente. Pues bueno, aquí están todas firmadas y la gracia de esto es que están firmadas porque me lo firmaron en la cara. Claro. O sea, esto era como, o sea, es curioso porque no lo han vuelto a hacer. Era un fansign, de verdad. Era un fansign de verdad y no lo han vuelto a hacer. Casey ha hecho uno en Los Ángeles. Yo espero que si en la gira europea viene en Europa, o sea, si existe la gira europea en cualquier contexto, hagan un fansign. Esto es raro porque lo hacía además MyMusicTaste. Lo pone por aquí, no nos gusta MyMusicTaste. Nos ha echado la cruz a España por alguna razón que desconozco. Porque, bueno, Luna estaba top 1 en la campaña de MyMusicTaste y por alguna razón cuando hicieron en Europa no vinieron. Me gustaría saber por qué, pero bueno. Y era curioso porque vendían la entrada del concierto y por otro lado, o sea, tú podías ir solamente a esto, vendían el fansign. El fansign valía, creo que eran 30 euros o 35, no me acuerdo. Y pues tú pasabas, te podías llevar tu álbum o lo que quisieses. Creo que, no sé si había problemas con llevar el álbum, pero sé que hay gente que se lo llevó. Y pues te lo firmaban. Si no tenías nada para que te firmasen, pues te daban el póster este y se entendía que te lo firmaban cada una, pues, donde les tocaba. Bueno, no sé si era esta de aquí, que ahora mismo no lo sé, creo que es Dami, que tenía el rotulador gastado. El rotulador un poco gastado, pero bueno, sin más. Todas las firmas ahí echadas, muy majas, la verdad. Ver a las idols a esta distancia, porque es que era a esta distancia. O sea, a mí me intimidaba un poco, yo estaba un poco como rollo cagándome encima, ¿sabes? O sea, tenía como, por ejemplo, a Handong le dije una cosa en chino. Me lo dijo Eva antes del este, me dijo, dile esto, que esto le va a gustar. Era como, qué guapa eres, cantas muy bien, en chino. En chino. Y se lo dije, yo se lo vomité ahí, la palabra en chino, y le hizo como mucha ilusión. Pero también es que ellas son como muy profesionales en el sentido de que saben como, aunque tú te quedes petrificado, saben como muy bien interactuar contigo. En el sentido de, ah, thank you, thank you for coming, ah, I love Spain, no sé qué tal. Te dicen muchas cosas, aunque tú no estés ahí petrificado. Y nada, lo guardo con mucho cariño, lo enmarqué aquí un poco, no se ve muy allá, pero bueno. Sí, se ve bien. Está. Está. Y lo fuerte es que ahora, porque en la gira de Luna también hicieron fansigns, el fansign se compraba aparte también, pero tenías que tener la entrada del concierto. Y creo que el fansign eran como 120 o 150 euros. Muy claro, o sea, esto fue una cosa insólita, es lo del concierto este Dreamcatcher. Y además, tengo entendido que fue bastante pochero, en el sentido de que no llenaron todo lo que se esperaba. O sea, era en La Riviera, que es una sala como de unas, pueden haber 1.500, casi 2.000 personas. Y yo no sé si llenaron la mitad o un poco menos incluso, entonces, bueno, yo me lo pasé como un enano, o sea, disfruté, pero una exageración. Hicieron covers además, una de Into the New World, bueno, una locura. Si alguien estuvo, que me lo ponga en los comentarios, que me hará ilusión, porque además, claro, de aquello hace ya bastante. Que 2018, yo lo recuerdo como antes de ayer, pero hace... Va a hacer casi 6 años, ¿eh? Es que es una locura, ¿eh? Es una locura. Y lo peor de Dreamcatcher es que tampoco ha crecido tanto la popularidad de Dreamcatcher, me parece que están un poco mufadas de alguna forma. O sea, son populares, pero... Dentro del nicho. Claro, no han llegado como a explotar, ¿sabes? Y me parece un grupo, joder, ¿por qué no decirlo? Bastante infravalorado, la verdad.